Y no nos ha contestado tampoco qué va a hacer usted con una furgoneta que se pone a las puertas de la clínica a enseñar el latido fetal a esas mujeres que no saben qué llevan dentro. ¿Qué va a hacer usted? Podría poner también el ecógrafo a sus madres para plasmar su situación de angustia. También le podría poner el ecógrafo a las mujeres violadas en ese momento adrenalínico. Sí, claro, se lo podría poner también. O a los menas, para ver lo que hay. También tienen un corazón fuerte que le antepóngale el ecógrafo. Claro, póngale el ecógrafo a la vida. Viva la vida. Y realmente, oh, qué horror. Claro, solo se lo ponen a aquellos fetos que ustedes consideran que por tener latido ya tienen vida. Pues no, señor Agador. No, señor Agador. No, señores, leanse la ciencia, señores, no leanse la ciencia. Yo lo siento que la ignorancia se cura leyendo, pero la ignominia no tiene cura. Lo siento. Es que yo a un médico no me atrevo a enmendarle la plana. Pero es que yo tengo, dígame si no es así, pero que donde no hay vida es donde no hay latido. No donde lo hay. A ver si es que yo me he enterado al revés. Gracias, señoría.